A la primera esperanza, viva el amor 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 Ya acabé de transmitir Ya andaba grabando Ya estamos en siembra Y hoy vengo a cantarte con amor Con toda la ilusión te llevo dentro Y toda la alegría del corazón Porque tu eres igual Quieres hacer este hermano Parece que te lo crees La voz de estrés nunca te has olvido Por eso yo te vengo a festejar Mostrarte este cariño que tengo Llegar una vez más a celebrar Aquí la chocó el Leiton Le boté por el frente Le boté por el frente La delantera La frontal pues Casi le boté la frontal Mi pueblo mexicano te festeja Y yo no me lo estoy viendo No Yo no me lo estoy viendo Ya hubieran agarrado otra jarra 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 Agárralo No, yo pensé y dije No, no, es que Esa es una de las calles Es una de las calles Es una de las calles No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no De tierras muy lejanas han venido Trayendo como crean amor y fe América Latina América Latina y todo el mundo Y rendidos han llegado hasta tus pies Si el ser guadalupano es un placer Bendita y milagrosa morenita Prometo de cegarte aquí otra vez Las flores más hermosas de este mundo Los cantos de las aves y del mar El viento y las montañas y los bosques No dejan mi lupita de cantar Mi pueblo mexicano te festeja Y pide de tu amor la bendición Que escuches para siempre si serás Y jugas con tu manto a mi nación Ven, ayúdame Ahora yo sigo Si, pero yo, pero yo Esto lo pongo ¿Eh? Ahorita me logramos para repetir tú Dame los besos En un arco de colores Sancto la Miguel María En un arco de colores Sancto la Miguel María Quiero admirar con Juan Diego El jugo verde que era linda venía ¿Qué? ¿Eh? Carado Una subió a la cuesta La verdad Que no quería Carado Una subió a la cuesta La verdad ¿Qué escuché? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!